Aplausos 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 Y todo eso lo que hace tal que viene a este festival, lo digo yo, lo dice mucha gente Yo he tenido la oportunidad de asistir a él desde hace un montón de tiempo, llevando películas, haciendo muchas ceremonias, inauguraciones, calzuras, compulado, en fin Entonces yo, hoy que me decía, mañana decía yo, chavos, es como homenaje, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Entonces ya estás viejo, cabrón Ya pasaron varios abriles, este, cuarenta años, ocho años, entonces, y fue así que no he puesto desde que ya tenía tres Porque a esa edad que se ve en calle, me arrepentía a mis padres Y entonces, claro, siempre pienso que hay mucha más gente que merece estar en este lugar ahora mismo, ¿no? Entonces, es un honor que acepto con mucho cariño, con el corazón Y se me ocurría que la forma más efectiva de agradecerlo es, al mismo tiempo, yo honrar a toda la gente que ha significado el hecho de que Dios tiene aquí Mis padres, por supuesto, ellos se conocieron en Torreón, haciendo teatro Y decidieron mudarse a la Ciudad de México sin conocer a nadie, sin dinero, sin absolutamente nada Entonces, cuando yo me metí en la gente, sin dinero, 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 sin dinero Y siempre pienso en ellos, precisamente por eso, ¿no? Yo estoy aquí por todos los directores con los que yo he trabajado, por todos los actores con los que yo he trabajado Una de las cosas más bonitas de los que yo he trabajado es siempre encontrar con grandes y queridos amigos Y hoy, nada más aquí, en esta carita, me encontré con un montón de unos cuatres, ¿no? Gracias a muchos chicos que hemos trabajado juntos, hay gente que cambió muchísimo Entonces, eso es para todos ellos, para toda la gente que me ha hecho lo que soy Y soy una dedicatoria especial para todas las generaciones de actores que andan buscando un espacio Que andan buscando su sitio, que andan buscando su propia personalidad Pase lo que pase, no sé de cómo decirlo Pase lo que pase, métanme candela Nosotros, con nuestras películas, ni vamos a resolver el problema en casa Ni vamos a lograr que este gobierno se vea de una forma migratoria Que la haga una realidad No vamos a lograr que todos los niños que están en la verde, en la frontera Tengan acceso, por lo menos, a abogados justos A alguien que por lo menos les anuncia, a lo que está pasando Nosotros no vamos a lograr nada de nuestras películas Eso es lo más triste Seguramente vamos a lograr abrir los ojos de algunas personas Si tenemos suerte, ya llegamos a la casa ronaca Nos haremos un par de películas Y haremos que separar el corazón y ya El problema no es político, es mal Pero no nos vamos a lograr Pero está, cabrón Está difícil, está difícil Entonces, si por lo pronto podemos conmover corazones Y abrir un poco la cabeza de las mentes obtusas y entrógan Entonces, que vivan así Y eso sí Así es que muchas gracias a todos por estar Gracias a todos, ¿cómo están? Para mí es una sorpresa recibir este premio Porque hace mucho decidí hacer un periodismo En el que yo estaba consciente que iba a ser muy difícil recibir premios Porque es un periodismo protestatario, provocador, crítico Ante el cual mucha gente se molesta Ahora tenemos una confusión de entretenimiento, disfrazado y de noticia Que va generalizándose cada vez más ¡Aplausos! ¡Aplausos! Lo digo con toda convicción de verdad Con toda honra succesión de verdad Con toda sinceridad Muchos de los acontecimientos que hoy mismo están ocurriendo en el mundo Son exactamente al revés De cómo los presentan los grandes alimentos Entonces, dije, pues por ahí no va, porque podría estar también, asumo yo, en cargos más elevados desde el punto de vista de fama, de intereses económicos, pero a lo mejor se los dije a mis hijos que no sé si ya llegaron ya, porque eso se llevó a la de México, se llamaba a la muy grande México, porque hoy venían llamando a Pablo, pero mi compromiso es que yo le dije a ellos, si un día ya falleció a los hijos, quédense con la realidad de que tal vez no fui el más famoso y el periodista más rico, pero luché por buscar la verdad. Nadie es dueño de la verdad, pero créanme que en este momento el periodismo está en peligro de esta extinción y todos, ustedes como audiencia, deben exigirle a los medios de comunicación que seamos responsables, que no seamos hipócritas, que diganme la verdad. ¡Bravo! A todos los miembros de Nari, que han pasado por muchos programas de interés, que lo tuvimos que tienen un nivel fenomenal, que es César Lachaz, es por ello que hacemos eso, para avanzar, para promover, para abogar por la producción latina, por los creadores latinos, y vamos a continuar con 15 años en un momento en el proyecto de timón. ¡Qué honor! ¡Qué honor! Hay grandes premios en la vida y hay premios que tienen raíces. Y regresando a este árbol, solo puedo pensar en mi papá, el gran periodista de César, que siempre me enseñó que lo más importante era pasar el mensaje. Y pasar la importancia de las cosas que nos van a hacer mejores, que nos van a instruir, que nos van a alimentar. ¡Qué honor, de verdad, decidirlo, de verdad, mil gracias, por considerarme para eso, de verdad, que al festival entero le deseo tanta suerte, porque necesitamos más cosas positivas para todos los latinos, del tamaño y de la grandeza, le deseo de estar. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.